Estos días estarán viendo cómo diferentes zonas de Guadalajara capital se están acondicionando para celebrar el próximo sábado la primera edición del Día del Deporte. Una jornada completa que se prolongará de 10 de la mañana a 9 de la noche, momento en el que arrancará la carrera nocturna, recuperada años después. Tal y como se anunció durante la presentación de esta actividad el pasado 15 de mayo en el Ayuntamiento, las actividades se centrarán en la Plaza Mayor, que se convertirá en una pista de arena, la Plaza del Jardinillo, la Plaza de Santo Domingo, el Parque de la Concordia y la Piscina de San Roque. Los cinco espacios contarán con puntos de información donde voluntarios dotarán a los participantes de agua y refrescos y proporcionarán a los asistentes todo tipo de información, entre las que destaca el llamado pasaporte deportivo. Las personas que completen con sello su pasaporte participarán en un sorteo de cortesía de la Federación Provincial de Turismo y Hostelería, un sorteo para ganar uno de los 25 cheques regalos valorados en 60 euros para consumir en restaurantes de nuestra ciudad. Por delante todo tipo de actividades para los amantes del deporte y también para todos aquellos curiosos que quieran probarse por una vez y es que este día del deporte cuenta con actividades para todas las edades y niveles de condición física. El deporte es compañerismo.